Buenos días, buenos días para todos Hoy es jueves 10 de enero del año 2019 Les habla Ángel Monagas Mi Twitter, Periscot e Instagram Arroba Ángel Monagas Allí me encuentro También tenemos dos cuentas en Facebook Las buscas también por Ángel Monagas Y también Ángel Monagas cuenta 2 en Facebook Y tenemos también fanpage en Facebook Caiga quien caiga y Ángel Monagas Y bueno, también puedes escuchar este programa Luego de realizado a través de YouTube Tenemos dos canales en YouTube Noticias, entrevistas y deportes Noticias, entrevistas y deportes Y Caiga Quien Caiga CQC TV Estamos en vivo, saludos a todos los que nos están escuchando en vivo A través de Spreaker.com Spreaker, se escribe así en español Spreaker.com Tenemos nosotros un canal del venezolano radio Caiga Quien Caiga CQC TV Y estamos también nosotros en vivo Y también queda grabado a los efectos posteriores Hoy quería Hoy es una fecha evidentemente importante en Venezuela Y yo les quería hablar De un sueño De un sueño Que tengo Llegamos al 10 de enero del 2019 Como la mayoría de los venezolanos Tenemos sueños Esperanzas Angustias Pesares Un pequeño porcentaje Por cierto Casi minúsculo de compatriotas Menos de Menos Menos de dos millones Celebra la fecha Pudiéramos ser Tres millones Celebra la fecha Yo como casi el 90% De los habitantes de Venezuela Destruido Destruida en estos 20 años Evidentemente Que no puedo hoy Celebrar nada Yo soñé Confieso esto Algunos atacan las redes Las redes hoy en día Son los periódicos La nueva manera de comunicarse Y de opinar la gente Algunos Igual que los periódicos Impresos antes y hoy Los utilizan bien Y algunos Los utilizan mal Así de sencillo Yo soñé de verdad Con un 10 de enero Donde Desde tempranas horas De la mañana Se observaron Concentraciones de gente Protestando Al usurpador En embajadas Plazas públicas Y avenidas Soñé con unos políticos Opositores Que entendieran El compromiso Que tienen Y en aras de eso Se unieran En una sola decisión En el único Cuerpo Legitimado Validado Y reconocido Legalmente En Venezuela Y en el mundo Como es La asamblea Nacional Que su actual Presidente Juan Guaidó Haciendo gala De su juventud Y de representar La nueva generación Política Asumiera La tarea De conducir Temporalmente Los destinos Del país Soñé Con una fuerza Armada Consciente De ser La policía Constitucional Del país Y por ello Pusiera Orden Al gobierno De facto Que pretende Iniciarse Detener Inmediatamente Al usurpador A sus ministros Colaboradores A los Constituyentes Cubanos Y expulsando De una buena Vez De Venezuela A los cerebros De toda esta Destrucción De toda esta Debacle De toda esta Tormenta Que son los Integrantes De la embajada Cubana Soñé con el inicio De una nueva Venezuela Donde Ciertamente No desaparecerán Los problemas De la noche A la mañana Pero Con una visión Distinta Honesta Amplia Sin resentimientos Sin odio Sin el simple afán De lucro De corrupción Tendríamos la posibilidad De iniciar Un largo proceso De desarrollo Regresaría La confianza Soñé con Celebraciones Populares Al final De la tarde Al caer La tiranía Soñé con Millones Millones De venezolanos En el mundo Abarrotando Los aeropuertos Internacionales Para regresar Y ayudar A la Reconstrucción Nacional Soñé mucho Soñé mucho Muchos sueños Y esperanzas Solo fue un sueño Aún tengo fe No quiero Otra pesadilla De seis años Depende De nosotros Vamos a ir Con nuestro Acostumbrado Paseíto Por algunos medios La mayoría De los medios Impresos De Venezuela Y algunos portales Web De algunas opiniones Importantes Bueno El diario Últimas noticias Fíjense lo que dice El diario Últimas noticias Que es un medio Tradicionalmente Es un medio Impreso Fíjate No es una red A los que atacan Las redes Las redes Hoy en día Son los medios Del pasado La nueva manera De comunicarse El periodismo Tradicional Fue superado Y aquí Muchos creen Que hay que ser Licenciado En comunicación Social No Un ama De casa Ya es Una comunicadora Por excelencia De su vivencia De su realidad Si no entendemos Eso Nos vamos a avanzar Fíjense Últimas noticias Que es un medio Del gobierno Dice Maduro Da ultimátum Al grupo De Lima El primer Mandatario Les dijo Que tenían 48 horas Para rectificar Advirtió Que de lo contrario El gobierno De Venezuela Tomará Las más Urgentes Y crudas Medidas Diplomáticas Ayer Les fue Entregada Una nota De protesta A los Países Del grupo Casi Que me asusta Maduro Con esto El que tiene Que rectificar Es él Porque el que Se mete En un problema Es el país Que él Lamentablemente Ha ejercido La representación Durante 6 años Dice También dice Últimas noticias Escuchen esto Personalidades Del mundo Llegaron A la juramentación Miren Miren los pajaritos Que llegaron Presidentes De Cuba Bolivia El Salvador Nicaragua Primer ministro De Belarus Eso Ni nadie Sabe Donde queda Vice De Turquía Delegaciones De China Rusia Belice Liga De los estados Árabes El Congo Argelia Mozambique Irlanda Y los partidos Comunistas De Rusia Y Sudáfrica Ya están en Venezuela Puro chulo Puro chulo Que vienen a beber A disfrutar De las mujeres Venezolanas De los placeres Que les va a brindar El gobierno Durante estos días La celebración Es por todo lo alto Por todo lo alto Para que vean ustedes Como los señores De últimas noticias A esto Lo llaman Información El diario El Aragüeño Dice La FAN Promete Lealtad Absoluta Al pueblo Venezolano La FAN No La cúpula De la FAN Señores Del Aragüeño La hora De Margarita Dice Senda Se necesitan 300 dólares Para comprar Alimentos Yo creo que Ya no son 300 dólares Yo creo que son 500 Maduro dio 48 horas Al grupo De Lima Para que rectifique Su postura Sobre Venezuela Es que Casi Que mete Miedo Maduro Maduro Apoyaría Dice el periódiquito De Maracaibo Maduro Apoyaría Salir De la actual Asamblea Nacional O sea El único Organismo Legitimado Pues Maduro Está planteando Salir de ello También señala El periódiquito Fíjense Que Últimas noticias No dijo Nada Protestas En mercado De Maracaibo Dejó varios Detenidos Eso fue una protesta Colosal Producto Del inútil Que tiene Maracaibo Como alcalde Y del amenazador Macho De galería Que es el gobernador Omar Prieto Lamentablemente El periódiquito Lo trata Senda estima Que Ese canasta Alimentaria Llegó a 300 dólares Conferencia Episcopal Venezolana Pretensión De iniciar Nuevo Mandato Es Ilegítima Parece que La conferencia Episcopal Está asumiendo Posturas Mucho más Duras Que Algunos Opositores El diario 2001 Dice Maduro Jura Hoy En medio De un Gran Hervidero El jefe De estado Acudirá A las 10 De la mañana Al TSJ Para comenzar Oficialmente Su segundo Período Constitucional Una avalancha De voces Dentro y Fuera del País Han Cuestionado Esta toma De posesión Y desconocerán La investidura Del dirigente Chavista Entretanto Sus más fieles Aliados Y socios Regionales Junto a Pekín Y Moscú Le han dado Un espaldarazo Chao Asamblea Nacional También dice Maduro Pecador La iglesia Sentenció Que es pecado Querer el poder A toda costa María Corina Machado Solicitó Al sector Castrense Fijar Posición Ni pensarlo Dice que una intervención Contra Venezuela Sería desastrosa Advirtió Sergéi Ryabkov Canciller de Rusia Rechazo Es un mandato Ilegítimo Reiteró ayer Anthony Tajani Líder del Parlamento Europeo Últimas Perdón 2001 Tampoco saca Nada De la Gravísima Situación Del Zulia Sin agua El sur y norte De Caracas Por tuberías Rotas Inflación Aplanadora En 2018 Dice Últimas Noticias En materia Deportiva Leones En su cueva Dice líder Y a ponerse Las pilas Dice Meridiano El nacional Por su parte El nacional Por su parte En su medio web Resalta Como últimas Noticias Esto Como Como noticia Principal Está En su portal De Washington Post Padrino López Solicitó a Maduro Su renuncia El ministro De la defensa Habría amenazado Con renunciar En caso de que el Mandatario No abandonara A la presidencia De la república Esto lo dijo También la agencia Reuters Que lo señala El Washington Post Estos son medios Muy serios Cuando dan una Información Es difícil Pensar Que es un invento Muy difícil Pensar Que es un invento Porque son medios Muy serios Donde Venezuela No representa Ningún interés Para ellos O muy poco Interés Para ellos Es la noticia Más importante Del diario El nacional Y también Lo del presidente Del ecuador Lenín Moreno Anunció Retiro Del embajador Ecuatoriano En Caracas El mandatario Indicó Que la protección Internacional De los derechos Humanos Es una obligación Legal y ética De todos Los países Fíjese El diario Panorama El diario Panorama Si resalta Evidentemente Porque es del Zulia La situación De los detenidos Dice el alcalde El inútil Casanova Hay 17 detenidos Tras hechos Violentos En el casco Central Fue terrible Aquí se habla Incluso de muertos Y todo Acorralados Por el hambre Y el miedo Migrantes centroamericanos Buscan futuro En Estados Unidos Fíjese Que tanta broma Tanta varilla Que le echan Estados Unidos Que esto Que aquello Pero Todos los países Se quieren ir allá Todos los ciudadanos Se quieren ir allá De la mayoría De los países Empezando Por los socialistas Cuba Venezuela O por los comunistas Omar Prieto Señala El macho Vernáculo Del Zulia Dice Fueron desalojados 120 tarantines En las pulgas Como dicen por ahí Ramón muchachos Ya yo lo había dicho ayer Así que no me estoy Plagiando nada Eso pasa por no haberle Metido el ojo Al desastre De gobernador Que tenemos Y de alcalde De Maracaibo Se le prendió Ese zaperoco Innecesariamente Al gobierno En plena Gravedad nacional Y una noticia Para distraer Que trae el diario Panorama Un surfista Que fue mordido En las piernas Por un tiburón En California Logra patearlo Y sobrevivir Panorama Juega primera Y juega segunda Versión final Señala Llegó el 10 de enero Puede el cerco internacional Trae un interesante artículo Pregunta Puede el cerco internacional Gestionar la transición En Venezuela También señala El diario Versiónfinal.com.be Efecto de la juramentación De Maduro Conozca los riesgos Que asume la oposición Buscan a Marisela Y al Topo Capos del contrabando De material Estratégico Militarizan Táchira Para evitar Protestas Y saqueos Dice Sale también La declaración De Omar Prieto Sobre las protestas En las pulgas Algunos políticos Están detrás De esto Ya me extrañaba Que Omar No usara Va a empezar La denuncia De saboteo Ojalá Omar Prieto Los políticos Venezolanos Eso es lo que tienen Que estar haciendo Motivando la protesta Como la hizo Cuba En el año 89 Con el Caracazo Protestaron Puso a la gente A protestar Por el 25% De aumento De la gasolina Y se le prendió Un zaperoco Al presidente En eso En eso es que Tiene que estar La oposición Venezolana Ojalá Fuera así Cámara De Comercio De Maracaibo Dice Versiónfinal.com.b Repudia Hechos Vandálicos Ocurridos En las pulgas Y el Frente Amplio Convoca Gran Cacerolazo Bueno Son las notas Más importantes Del diario Versión final Para el caraboveño La nota principal Venezuela Sigue temblando En oriente Centro Y occidente Es la única noticia Importante Que saca El caraboveño Que se ha venido A menos El informador De Barquisimeto El informador De Barquisimeto Señala Iglesia Invita a recorrer Junto a María Divina Pastora La ruta De la santidad Mientras Guaidó Se reúne Con Duque Maduro Defiende Su legitimidad Hay escepticismo Ante la promesa De Maduro De frenar La hiperinflación Juan Guaidó El Bueno Tiene No ha actualizado Su página Alcaldía Despejará Mercado Improvisado De la calle 32 En Barquisimeto Renovación Y disolución Acechan A la actual Asamblea Nacional En algunos Portales Web En algunos Portales Web La noticia Tienen Otras variables Maduro Admitió Que desde Washington Se ha dado La orden De derrocarme Como sea La agencia Reuters Señala Lo de Padrino López También lo de Maduro Que le da 48 horas Al grupo De Lima La agencia AFP Un reportaje Maduro El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Que se aferra Al poder A cualquier Precio The Economist Califica de autoritarismo El gobierno De Maduro En su ranking Mundial De dictaduras Guaidó Redictera Maduro El mundo Lo sabe Es ilegítimo Y usurpador Del poder Pero Dará el paso Guaidó El diario De las Américas Dice Este jueves 10 de enero Nicolás Maduro Se convierte En usurpador También vamos a ver Otros medios El flash De meganálisis Un pequeño flash El 81,3% De los venezolanos Apoyaría un gobierno De transición Para sustituir Al de Nicolás Maduro Lo celebrarían De paso Ese es el sueño Que yo tuve Hoy Para descifrado Dólar paralelo Sobrepasó Los 1700 Soberanos El pitazo Vicepresidente De Conce Comercio Inflación Del primer trimestre Podría llegar A tener Ocho dígitos El pitazo También trae Un reportaje La multiplicación De los pobres Interesante La patilla Dice Eric Trump Eric Trump Hijo del presidente De Estados Unidos Considera que En Venezuela No hay posibilidades Para invertir Ex trabajadores De Good Year Exigen La reactivación De la planta Y el pago De beneficios La agencia Reuters También señala Que la refinería Isla En Curacao Reanudó Operaciones Desde Apure Impiden Traslado Del ganado Al estado Táchira Dice El pitazo Saqueos En medio De la protesta En el mercado Las pulgas En reclamo A la medida Del gobierno Regional De cerrar Los establecimientos Así como Los constantes Abusos Por parte De la policía Fíjense Fíjense que El gobierno Chino El gobierno Chino Y lo trae Lo señala Ramón Muchacho En su resumen El gobierno Chino Designó Como representante A la toma De posesión De Maduro Al chef Del salón Cantón Que hace Unas lumpias Muy buenas Bueno Mis amigos Yo tuve un sueño O tengo un sueño Usted también Lo tiene Compartamos Ese sueño Luchemos Por hacerlo Realidad En la medida De lo posible Hoy es una fecha Triste para Venezuela O puede ser también Una fecha De felicidad Retomar Retornar La felicidad A Venezuela Nos escuchamos Nuevamente Mañana A las 6 De la mañana